Dios mío, de Dios mío, de madrugadas te buscaré Dios mío, de Dios mío, de madrugadas te clamaré Y todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Y todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Bendito seas Jehová, que oyó la voz de mi ruego O las mañanas cuando te clamaba, me escuchaste tú Gracias maestro, siempre has estado conmigo Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzado y se alegre de mí mis enemigos Dios mío, de Dios mío, de madrugadas te buscaré Dios mío, de Dios mío, de madrugadas te clamaré Todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Todos los días de mi vida yo a ti te cantaré Dios mío, Dios mío, de madrugadas te buscaré Dios mío, Dios mío, de madrugadas te clamaré Todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Todos los días de mi vida yo a ti te cantaré Abundiré de tu presencia Dios Si sé que sin tu presencia nada soy Que en todo tiempo me has ayudado Que en todo tiempo me has dado la fuerza y la fortaleza Hoy puedo decirte gracias y a través de mis cánticos Te quiero agradecer Señor Y todos los días de mi vida te cantaré Dios mío, Dios mío, de madrugadas te buscaré Dios mío, Dios mío, Dios mío, de madrugadas te clamaré Todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Todos los días de mi vida yo a ti te cantaré Dios mío, Dios mío, de madrugadas te buscaré Dios mío, Dios mío, Dios mío, de madrugadas te clamaré Todos los días de mi vida yo a ti te cantaré Todos los días de mi vida yo a ti te cantaré Mi hermano Richard Iván Sigamos adelante siempre con el ministerio de herreros de Judá Y siempre llevando el mensaje cantado Mi hermana Cintia Culca Con el ministerio Nuevo resplandecer Nuevo resplandecer Solo tú sabes Dios mío lo que pasamos, lo que vivimos Solo tú Jesús Antes que llegue el amanecer yo contigo quiero estar Antes que llegue el amanecer yo contigo quiero hablar Todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Todos los días de mi vida yo a ti te buscaré Todos los días de mi vida yo a ti te cantaré Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré Mezcaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela de Dios, mi uva. En tierra seca y árida, donde no hay agua, tú eres el agua de vida. Y como suena este tecladito, mi hermano, que viva suerte un par, sigamos alabando a Dios, tu poderoso, aleluya. Gracias por ver el video.